Conocemos tus caminos hoy Señor, hoy adoramos a un Dios que conocemos Porque tú nos has pastoreado Señor, porque tú estás a nuestro lado Tú cuidas de nosotros Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma me guiará por sendas de justicia Por amor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará Dios Señor Dios Señor Es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor Mi alma Mi alma me guiará por sendas de justicia Amor 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 Es mi pastor Mi alma me guiará por sendas de justicia Nada me faltará 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.